Bueno y justamente nos mantenemos en materia educativa porque hoy hemos querido conocer los avances del proyecto Mi Escuela Primero. Para eso nos acompaña Mario Caparroso, el ex-project manager del mismo y viene a hablarnos pues de los avances que registra hasta el momento. Es una realidad que para el inicio de este año lectivo 2015, pese a que este programa se lanza en septiembre del 2014, habían centros escolares que no tenían las condiciones para recibir al estudiantado o definitivamente estaban inhabilitados. Hasta el momento, ¿qué es lo que se ha podido lograr? ¿Cuáles son los resultados palpables de Mi Escuela Primero? Bueno, entre los resultados palpables, primero que todo te tengo que mencionar que el proyecto Mi Escuela Primero, por temas estratégicos, ubicamos a escuelas con más de 500 estudiantes hacia arriba, 381 escuelas a nivel nacional. Con esto estamos impactando el 60% del estudiantado a nivel nacional. Este es un tema estratégico porque hemos tomado el modelo de Singapur, un modelo que dio resultado en ese país y las cosas buenas es que copiarla y así lo hicimos. Mi trabajo y mi función, estoy muy en paralelo con el Ministerio de Educación, fui contratado por la Presidencia. El proyecto Mi Escuela Primero, entre sus proyectos tenemos alianzas público-privadas. ¿Cuáles son los avances del mismo? Ok, los avances. Tenemos ahora mismo 50 empresas privadas en negociación, de las cuales ya hemos contactado con ellas y tenemos en proceso 12 a 15 escuelas, que le podemos decir que ya se están en trámites, tenemos tres en ejecución. ¿Para qué áreas específicamente? Para áreas principalmente San Miguelito, Chorrera, Arraiján, tenemos también en Chitré, algunas en Chiriquí, básicamente. Pero también el proyecto abarca, para el Presidente de la República, Mi Escuela Primero, son todas las escuelas a nivel nacional. Las escuelas rancho, que es un tema muy delicado a esta altura, ¿se ha considerado? Se ha considerado, tenemos en el país, para que estés enterada, el público, mil, mil cuatro aproximadamente, aulas ranchos. ¿De estas cuántas se pretenden impactar? Tenemos en proceso ahora mismo como 250 y pico ya escuelas que estamos ahora mismo ejecutando en las comarcas y en otros lugares del país. Usted habla de un proyecto que va de la mano también con la inversión privada. ¿Cuál es el monto total? ¿Con cuánto se cuenta para ejecutar este proyecto? Ok, en realidad el monto total, estamos hablando como son alianzas público-privadas. Además, la empresa privada tiene unos budget de RCE dentro de sus empresas y muchas empresas estas, de acuerdo a ese budget, ellas toman como padrino una escuela y los montos pueden variar. Ahora mismo, tenemos como entre 12 a 15 millones de dólares que la empresa privada ha activado en ciertas escuelas del país. ¿Dentro de las adaptaciones, qué se contempla básicamente? ¿Es a nivel de infraestructura? ¿También contempla capacitaciones? ¿Qué es lo que se va a hacer? Principalmente lo que es el tema de infraestructuras, lo que son los baños sanitarios, temas de agua, techos, pintura, ornato, salubridad, que eso es lo principal. Pero adicionalmente también tenemos un factor que queremos incluir dentro de las escuelas y es el cambio de chip del estudiante. Porque de nada vale que hagamos todo lo que podamos hacer que históricamente no sea hecho si hoy día no le cambiamos la mentalidad al estudiante. Estamos trabajando con empresas como Franklin Covey, que mundialmente es reconocida, y que queremos que estas empresas privadas tengan un porcentaje de lo que, de su RCE, lo tengan incluido para que ellos actúen dentro de las escuelas por un tema de más o menos tres años. Esto tiene un valor y los mismos, la misma empresa privada va a dar este dinero para que estos estudiantes entonces y estas empresas actúen dentro de las escuelas. Sucede también que a veces se hacen las adecuaciones pero se falla en la parte del mantenimiento. ¿Esto se ha contemplado? Se ha contemplado eso, le llamamos sostenibilidad, porque en profesión ingeniero sé claramente que si podemos hacer todo lo que querramos ahora, pero sin el tiempo no le damos el mantenimiento, la sostenibilidad no lo vamos a lograr. Ya hemos tenido contacto con empresas que nos han presentado temas de mantenimiento que han resultado a nivel mundial, en otros países obviamente. Y entonces, uno de los temas que queremos ver claramente y estamos estudiando es ver si podemos tercerizar esta parte, más que todo por un tema de dinero y de que funcione, porque podemos tener en diferentes escuelas del país tanto personal de mantenimiento, pero el seguimiento va a ser muy de cerca. En cambio, si lo tercerizamos puede que funcione mejor. No estamos claros todavía, pero estamos en eso. Ustedes han lanzado hasta hace poco también un app para que las personas o los estudiantes puedan reportar cuando hay daños en las aulas o simplemente pues conozcamos los avances del mismo. ¿Cómo está funcionando? El app funciona ahora mismo para los celulares Samsung, próximamente para los que son iPhone y otros celulares. Ahora mismo la base de datos se está llenando, se está metiendo toda la información necesaria y cualquiera persona en cualquier lugar del mundo puede tener acceso a este app y puede buscar la información. Inclusive ver el estado de las escuelas. ¿Ya está en marcha actualmente? ¿Ya se puede reportar algún daño? Sí, ya se puede, ya se puede. Bueno, ya lo saben entonces a los estudiantes y preocupados también por tener esas infraestructuras para que se les brinden todos los conocimientos como se merecen todos nuestros estudiantes a nivel nacional. Gracias al señor Mario Caparroso por acompañarnos esta mañana en Next Noticias hablando sobre los avances del proyecto Mi Escuela Primero. ¡Gracias!